El decreto de la Junta de Andalucía por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma es bien visto por la plataforma de afectados por la regularización de viviendas. Dicen que es un primer paso al menos para empezar a avanzar en la normalización de este tipo de edificaciones que apenas ha conseguido despegar en Chiclana. El portavoz de este colectivo admite que no es la panacea, pero al menos permitirá abrir una esperanza a los propietarios de viviendas fuera de ordenación. ¿Es la solución ideal? Bueno, no sé si será la solución ideal. Sí es verdad, y el tiempo nos está demostrando, porque esto fue en el 2012, que la Junta de Andalucía está moviendo fichas en este sentido, en el decreto, en el suelo no urbanizable. En una entrevista a Nocho Chiclana fue también muy crítico con los costes de regularización que prometió en campaña el partido vecinal y afirma que no creen que sea al final los que se pueden aplicar. En esto sí que dejó claro que cada caso es un mundo y que no sirven hacer medias para todos. Yo no, Juan Luis, yo no te puedo valorar que un partido, sea vecinal o sea cualquiera, en su programa político incluya unos costes, porque entre otras cosas nosotros, que estamos metidos bastante en esta cuestión, somos incapaces todavía de saber exactamente cuánto es el coste, aunque podemos tener nuestros números, y mucho menos nos atreveríamos a tener la osadía de decirlo. Sobre el plan general mostraba sus dudas respecto de su viabilidad en muchos aspectos, pero sobre todo en cuanto a las vías pecuarias, donde dice que cuando supieron de su reflejo en este documento les pareció fuera de lugar. Y no solo eso, sino que la intención de urbanizar cuanto más mejor en muchas áreas del extrarradio hace que su ejecución sea prácticamente imposible desde el punto de vista económico para las familias y para el propio ayuntamiento. Por eso nosotros hemos dicho ya en prensa que la nueva aprobación del plan tiene que ir a información pública, tiene que ir a exposición de información pública, para que todas estas cuestiones sean capaces de detectar los afectados y los propietarios. Sus críticas también se extienden al cobro del IBI, que se ha hecho de manera abusiva a los propietarios a los que se les ha cobrado como urbano en base a la rústica, según ha dicho. Entiende desde la plataforma que el Ayuntamiento de Chiclana, tarde o temprano, tendrá que devolver el exceso de IBI cobrado.